A eso de las 11 horas de este jueves, mediante comunicación radial, el conductor del Radio Patrulla RP 2057, carabinero Marcus Celedón Cifuente, informaba haber sufrido un accidente de tránsito en la intersección de calle Bulnes con Pilauco. Según lo recabado, momentos que el carabinero Celedón conducía el Radio Patrulla en compañía de la matrona de la repartición policial Marisol Aguilera Aguirre, por calle Bulnes, hacia el norte, al llegar a la intersección con la ruta Pilauco y girar hacia la izquierda para dirigirse hacia el sector de Franque, fue colisionado por el camión marca Mercedes Benz, placa patente CBPP 34, que transitaba de Poniente a Oriente, conducido por Dolorindo Altamirano Mancilla, de 43 años, con domicilio en la comuna de Calbuco. El impacto fue recibido por el vehículo policial en la parte delantera izquierda, lado del conductor, desplazándose varios metros debido a la fuerza de la colisión. La primera información indica que el carabinero Celedón habría resultado con lesiones menos graves, al igual que la matrona Aguirre, siendo trasladado hasta la unidad de emergencia al hospital base de Osorno por personal del SAMU. El rescate de los pasajeros y primeros auxilios fueron realizados por bomberos. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por funcionarios de la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAT. Durante el transcurso del día tomamos contacto con el prefecto coronel Claudio Nass. Bien, le agradezco, consulta, para conocimiento de la comunidad. Efectivamente tuvimos un accidente de tránsito, en el cual un RT colisionó con un camión. A consecuencia de esto, hay dos personas lesionadas, una dama y un carabinero. El primero tiene lesiones menos graves, que es una fractura, y el otro una equincia y contusiones múltiples en diferentes partes. Los carabinos también están estables y están siendo vendidos por el servicio medio. Señor, con respecto a las causas del accidente, ¿están siendo investigadas por la CIAT en este momento? Sí, están siendo investigadas por la CIAT. Si hay alguna responsabilidad, tanto del secretario, es que tiene que responder administrativamente y legalmente. Así que para eso estamos haciendo una investigación para establecer la responsabilidad. Y eso lo tenemos bien claro, y en este último tiempo hemos tenido varios accidentes. Del 100% al 70% ha sido culpabilidad de civiles. Pero en este caso especial, damos la duda porque afectaba al carabinero un signo pares. Pero eso lo va a establecer finalmente la investigación que tradice la CIAT y la fiscalía. Ok, señor, le agradecemos este contacto que he tenido con Radio Sago. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.